La oscuridad tan hunda Tus hilos de mi desnuda se acercan Y yo temblando, imaginando Las cosas que haría Si fueras todo el tiempo mía a mí No te soltaría Le faltarían más segundos al reloj Contigo y yo Nunca perdería Siempre sería en la balanza el ganador Contigo y yo ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo al pasado? Por ti quedaron las secuelas Las cicatrices no se ven aunque duelan Déjate el corazón cantando a tu pela Quiero comerme ese cuerpo de canela Mi nena ya Te pierdo entre la multitud Pasivo entre tanta diversidad Tanta gente y yo preguntándome ¿Dónde estarás? Dime ¿A qué saben los besos? Si tu boca no la tengo Dime cómo bailo lento Si mi carne es de tu cuerpo Si yo te llevo por dentro Si estuvieras hoy en bon Juro que yo No te soltaría Le faltarían más segundos al reloj Contigo y yo Nunca perdería Siempre sería la balanza el ganador Contigo y yo Ok ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? El calor me congela El invierno me quema 24-7 recapitulando escena Quiero y no puedo y ese es el fucking problema No tenerte es un delito y cumplo máxima condena Mi nena ya No sé qué pasa o qué pasará Si ya no puedo volver atrás Caigo si me levanto Mi nena vuelve ya Voy a olvidar tu nombre Tu siluces en mi desnuda se acerca Y yo temblando Imaginando Las cosas que haría Si fueras todo el tiempo mía, mía ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Dime cómo lo hago ¿A qué? ¿A qué?